Bueno, estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, 10 de mayo del año 2019, en la finalización del curso de hipnosis introspectiva Aurelio Mejía. Y vamos a escuchar algunas opiniones de las personas asistentes al curso. Ok, mi nombre es Lucie Serey y estoy feliz de estar acá. Realmente para mí ha sido una experiencia increíble en el cual he tenido la oportunidad de conocer una manera diferente de trabajar en la hipnosis. Quebré un montón de esquemas, me hace sentir mucho más confidente en este momento acerca de mitos que tenía acerca de la hipnosis. Así es que, pues muchísimas gracias. También tengo un sentimiento de mucha alegría de conocer gente tan bonita. Y una de mis metas este año fue hacer nuevos amigos. Y bueno, yo creo que estando aquí he cumplido ya parte de esas metas. Y también agradecer infinitamente a los maestros, a Aurelio Mejías, Erika y también Dominico, que personalmente, gracias a ellos he podido sentirme como en mi casa. Me he sentido también en familia. Así que muchísimas gracias y me llevo una súper linda experiencia. Gracias. Hola, mi nombre es Gabriela. Aquí estamos en Los Ángeles, en Las Vegas, perdón, en Las Vegas, Nevada. Haciendo este curso fue súper algo que realmente tampoco me esperaba. Muchas gracias a este magnífico maestro, a los dos, a los tres maestros que nos han enseñado a percibir las cosas de una manera diferente, precisamente a romper esquemas, a ir en lo profundo a sanar cosas bastante pesadas para cada una de las personas a las que les damos terapia. Muchas gracias a todos los compañeros. Yo en lo personal lo recomiendo amplia, total y completamente para cualquier persona que intente, desee cambiar una técnica e intentar una terapia diferente. Porque como todas nosotras o todos los que estamos aquí presentes, hemos intentado o practicado mucho más de una terapia, de un tipo de terapia y esta es increíble, totalmente recomendable. Bueno, yo soy María Monroy, estamos aquí en Las Vegas, Nevada y me tocó esta experiencia bien bonita porque el maestro Aurelio Mejía nos da todo lo que nosotros esperamos de la hipnoterapia, todos los mitos, todo, todo nos lo aclara él y los, Dominico y Erika y todo es aclarado, todo, todas nuestras dudas, todo lo que, lo que esperamos aprender lo tenemos aquí con ellos. Muchas gracias por esta experiencia, gracias a los compañeros, gracias a todos y qué bonita experiencia. Gracias. Sí, yo estoy muy agradecida al maestro Aurelio, Erika, que ha tenido mucha paciencia conmigo en este tránsito de este curso que estamos haciendo acá en Las Vegas, Nevada y a Dominico Leone, del cual he aprendido mucho. Quiero recomendarles esta terapia. Yo vengo desde lejos, desde la República Dominicana, Nueva York hasta aquí, para llevarme más. Y realmente sí, me voy a llevar, me voy a llevar los conocimientos de estos tres magníficos, también me voy a llevar la experiencia de conocer tantas personas hermosas, tanto compañerismo. Sé que realmente esta es una nueva generación de hipnoterapeutas y todos estamos enfocados en algo principal, que es el acompañar y ayudar a las personas que necesiten nuestra ayuda. De manera que yo puedo recomendar esta terapia a todo aquel que se sienta conectado con nosotros y que realmente quiera sanar. Gracias a todos. Mi nombre es Mari Carmen. Estoy muy feliz y muy contenta porque traía muchísimos problemas mentales y sobre todo, traía muchos deseos de aprender estas maravillosas técnicas. Y me siento tan contenta y me siento tan renovada que yo se los puedo garantizar que van a ser otra persona, porque yo sé que voy a ser otra persona y voy a tener una vida maravillosa. Gracias a todos, a todos los maestros, Erika, Dominico, en Aurelio, me hicieron mis deseos de realidad de aprender estas maravillosas técnicas. Bueno, ¿qué países estamos aquí representando hoy? Comienzo. Colombia. 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 México. Guatemala. Guatemala. República Dominicana. Guatemala. Guatemala. Colombia. México. Italia. Naciones Unidas. Chile. Cuba. Cuba, como dice alguien, Naciones Unidas. En el nombre del amor. Especialmente el amor. Entonces la pregunta que les sumo a todo el grupo, ¿recomiendan este curso a otras personas? ¡Sí! ¡Sí! Ahí estoy. Ahí estoy. Veo. 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 Gracias.